Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Hige Wosoru y su segunda temporada o Hige Hiro como mucha gente lo conoce. Si esta es posible de continuar con una nueva temporada y todas las posibilidades que tiene dentro de esta. Chicos, si queréis saber toda la información, muy atentos a este vídeo porque con más información que hay de aquí no vais a salir en ningún otro sitio. También chicos, me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ese mismo motivo, si de verdad queréis tener todos los días contenido o regreso con un anime, llamarse siempre los mejores y los primeros informados, ya sabéis. Muy bueno, cuando habéis suscribirse y activar la campanita porque aquí no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos. Solo que también le dedicamos un tiempo a otros animes los cuales son menos conocidos que igualmente os podría encantar tener en el canal. Ya sea como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas o simplemente hablando acerca de estos, por ejemplo en reseñas. Así que ya sabéis chicos, muy atentos al canal para estar siempre completamente informados acerca de nuevas noticias de anime. Y también porque últimamente estamos subiendo un montón de tops de animes. Así que muy atentos a las próximas que estamos por subir que son increíbles y también a los anteriores que seguramente os vaya a encantar. Así que chicos, ahora sí que sí, empezamos con este vídeo que sé que hay mucha gente que quiere saber todo acerca de este encima después del final que nos han mostrado. Bien, el caso chicos es que lo primero de todo que hay que saber es la parte oficial más importante de todo y es que esta está basada en novelas ligeras. La cual simplemente ha tenido seis novelas, cosa que obviamente ha sorprendido muchísimo porque de normal un anime cuando suele tener pues novelas suele acabar en cuatro, ocho, doce. Pero en seis en concreto muy pocos animes lo han hecho, por lo cual obviamente esto llama muchísimo la atención porque indica a que literalmente solo quería sacar una temporada para resumir su historia y pues básicamente después hacer que vendan las novelas que es su principal objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que pueda haber una segunda temporada? Yo diría que no, sinceramente no lo veo nada por el simple hecho de que tampoco tiene contenido. Es decir, me tendrías que hacer como tres novelas y luego otras tres novelas de la segunda parte, pero claro, si encima este ya la ha finalizado cuando iba a sacar el anime porque sus intenciones desde un principio ya era pues animar todo de golpe, también porque han ido muy directamente a la trama. Literalmente de las seis novelas yo creo que a lo mejor se han saltado muchas partes de las anteriores porque de normal para hacer una nueva temporada se ocupa desde tres a cuatro novelas, la gran mayoría suele coger cuatro o también mangas. Entonces, claro, esta pues al tener seis seguramente que ha hecho como por ejemplo hizo Urimiya, que te cogió pues literalmente de todo lo que tenía un poco, lo que más le interesaba y te lo ha puesto en el anime, por lo cual es muy probable de que hayan hecho lo mismo con este, que te hayan ocupado los seis tomos que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad que una segunda temporada lo veo muy pero que muy extremadamente complicado, por no decir que dudo que la vaya a tener. Pero justamente sé que es posible de que vaya a contar con nuevas, porque claro, al haber tenido seis novelas obviamente se han dejado muchos huecos libres por ahí, sinceramente. Entonces, claro, perfectamente lo que podrían hacer es sacar aunque sea dos, tres ovas como máximo, por lo menos dos, que estaría muy bien. Y así pues aunque sea pues contar cosas puntuales del anime y así pues algunos agujeros que se han dejado por ahí durante el anime, aunque sea poder ponerlos en nuevas, ya que de seis novelas no he hecho al menos sacarme aunque sea dos ovas más, porque sería lo suyo, de normal si ocupas cuatro novelas pues bueno va a ser el anime y ya está. Pero si haces más de cuatro de normal son de normal acompañarlo también con una o dos ovas. Pero igual chicos, esperamos a que cuando acaben de sacar los DVDs verás Bruxelles o acabe el anime definitivamente, porque ahora mismo se está todavía distribuyendo en Japón, ya que recordemos de que ahí se sigue estrenando como tres o cuatro días de toda la semana, pues a lo mejor confirmarán algo de esto, porque claro que también se ha quedado una temporada sabiendo de que sus novelas han venido un montón y encima su anime ha sido muy popular, pues sería bastante XD, sinceramente, para mi punto de vista. Por lo cual chicos, sinceramente, bajo mi punto de vista, dudo muchísimo de que esta vaya a poder contar con una nueva temporada, porque han ido muy al grano en la historia, es decir, si no hubiesen a lo mejor ido tan rápido o haberte animado literalmente casi lo final, pues a lo mejor puede ser que Kueli te la hayan distribuido de una forma pues tan justa como para poder sacarte dos temporadas, porque hubiese acabado muy justo, pero literalmente no pinta a ser el caso. Así que chicos, sinceramente, confiamos en que seguramente algunas ovas puedan caer, que es lo que eso sí, yo confío muchísimo porque se suele hacer bastante sobre todo con los animes que han triunfado un montón, como por ejemplo es Higehiro, y también tanto por parte de sus novelas ligeras, así que por el momento no tenemos nada confirmado de esto, simplemente puedo deciros de que yo, bajo mi punto de vista, lo dudo bastante. Quería grabar el vídeo porque hay gente que me lo ha preguntado, y además también porque ha sido muy popular y seguramente que había gente que aunque quizá le interesaría saber acerca, pues, de la información de las novelas o cualquier información que pueda dimensionar, y la posibilidad de poder sacar ovas. Así que chicos, en cualquier momento, si dicen algo acerca de Higehiro o de cualquier otro anime, en este canal siempre serán los mejores y los primeros informados, así que yo estaré igualmente muy atento por si hacen cualquier cosa, y pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.